Vamos a hacer el video oficial No quieren que grabemos No, no podemos firmar, voy a firmar fuera No quieren que sigamos jugando Jueguen ustedes aquí Jueguen ustedes aquí, ahorita vengo yo para acá Les dije, es que no quieren que transmita uno aquí en vivo No sé, como que piensan que pues Que haces truco en las maquinitas y luego ganas Yo creo Es para mí No machines No es un problema No, 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 es para mí Sí, no puedes tener eso en aquí Pero es para mí, no para machines No más No puedes tenerlo en este edificio Ok, ahí nos vemos en otro video Porque no No podemos Este, no puedo estar transmitiendo aquí Porque ya Me la hicieron de todos aquí el security Yo voy a seguir jugando un ratito Y nos miramos el video de mañana Es que tengo que sacar un papel Y ya fui y lo saqué Pero tengo que llenarlo Y me lo entregan en 15 días Sale Ahí nos miramos en otro video Cuídense mucho Dios los bendiga Yo voy a seguir jugando un ratito Chao